Música Nosotros estamos muy tristes porque es una compañera, una compañera valiosa con todos sus defectos como lo tenemos todos pero es una compañera valiosa y es una pérdida para el colegio de abogados Fíjate que no tenemos esos datos todavía porque por eso es que se está indeciso de enviar el cadáver a la patología todavía los médicos no nos han dicho que fue lo que sucedió con ella Ella vino ayer aquí al hospital y se chequeó, la despacharon según hemos podido observar los mensajes que ella tiene en su teléfono vemos que ella le manda mensajes a las amigas que ella va a ir al hospital porque no puede salir, que está mala y la trajeron aquí al hospital y aquí falleció Realmente nos sentimos muy adolidos con la muerte de nuestra colega realmente nosotros como Secretaría de Disciplina del Colegio de Abogados en ausencia de nuestro secretario que estaba fuera del país ahora mismo nos estamos dando el apoyo y vamos a hacer todo necesario para hacer realmente como dice la ley y como dice Dios, si no murió hoy pero también tenemos que darle cristal a la secultura y llevar a su hogar y nada, estamos acá mirando el caso, algo que verdaderamente nos llama mucho la atención y además de eso nos pone a reflexionar y debemos entender de una vez y por todas que nosotros, los seres humanos, no somos nadie Está muy prematuro todavía y esperamos que ahorita ellos nos den la respuesta correcta y nos digan de qué fue, a causa de qué fue el fallecimiento y uno pueda tomar una, ver la veracidad Debemos siempre buscar amistades, hacer el bien sin mirar a quién talmente como dice la palabra de Dios y nosotros, nosotros no somos nada en cuestión de segundo, la vida se no va Eso vamos a coordinar, iremos a una comisión de abogados ya mi hijo que es presidente de la sección de la colegio de abogados aquí lo sabe, estamos en contacto vía telefónica y ahora está fuera del país sin embargo los abogados estamos todos en mejor ánimo de ir allá y de colaborar hasta el final Ya la doctora Elizabeth, ella nos decía que siempre tenía problemas de hipertensión sin embargo los detalles puede ser la doctora Elizabeth que lo deja Primero lamentando profundamente la muerte de la abogada prestándole toda la colaboración tanto al colegio de abogados como institución como también a los familiares de la hoyocisa para fines de trasladarla a patología para evaluar y determinar cuáles fueron las causas reales si fue producto de una patología que padeciera ella como era la hipertensión y que haya hecho cualquier evento de ese tipo o cuáles fueron las reales causas que dieron al traste con la vida de esta abogada ese es el objetivo nuestro colaborar en el traslado del cadáver y con las investigaciones Muchísimas gracias A ustedes Nosotros estamos todos unidos porque es una causa que hay que unirse todo cuando hay una necesidad hay que unirse la población completa que aquí ya está como les dijeron el hospital cooperando lo que es la gobernación, el ayuntamiento va a aportar la caja y ya la funeral de Nazaret también va a dar su colaboración con respecto a darle el servicio más económico que lo que pudiera No, no estuvimos presente, lo trajeron aquí al hospital pero si va a ser trasladado también a patología forense para que allá se le haga su necrosia y se determine si hubo manos criminales o no hay familiares que dicen que sí, otros que no pero ya determinaron mandarlo para patología forense las autoridades determinaron mandarlo para que después no crea dudas después la familia pueda crear dudas las autoridadesinen por el recuerdo Gracias por ver el video.